Pero como nosotros somos unos machotes, wey Pues lo vamos a hacer full espada, wey Me vale más No, no puedo curar Ay, ay, ay Diosito Ya me veía, ya me veía gritando de nuevo Y una rastra, ¿qué pedo cómo están? Pues bueno, miren Ahora sí, ya volvimos con este p*** de mapa A ver, ustedes no vieron Ustedes no estuvieron viendo Pero yo estuve haciendo unas cosillas ahí fuera de cámara En donde estuve explorando esta montañita Todo esto y me encontré un jefecito Pero decidí no matarlo A menos que fuera enfrente de ustedes Así que nos vamos a regresar aquí a casita Que por aquí hay mesas de crafteo Junques y todo ese pedo Bueno, hasta aquí al principio había un yunque Aquí en este yunque Creo que nos podemos hacer el azote de luz Pero no sé si haga más daño que esta No, no hace más daño A ver si la podemos evolucionar con las almitas Que no me acuerdo con qué botón era para abrir el de recetas Ah, hace daño extra a los enemigos tipo magos No estaría mal, no estaría mal Hay un jefe que es tipo mago, güey Entonces yo creo que nos podría venir Nos podría venir bien intentar matarlo Lo intentamos, güey Yo digo que sí Quedó re bien el sonido Ahora sí Están listos Porque yo sí Vamos a meterle con esta Que en teoría le deberíamos de ganar Porque ya le hacemos bastante daño con esta A ver si podemos ganarle a este jefe Oye, ¿sí le hago más daño? No No No, no es tipo mago No es tipo mago Qué per... Bueno, pero como les decía Me gustaría explorar un poquito más por aquí A ver qué hay Porque tiene pinta de que Podemos encontrar bastantes cosas Y pues cosas que nos van a servir Para subir todavía más de nivel Pues los objetos que ya tenemos, güey Tiene pinta de que no vamos a poder venir por aquí Porque no encuentro nada más, güey Picando Creo que puedo picar un bloque Puedo picar bloques Puedo picar bloques Puedo picar nada más un bloque Según yo ¿Qué p*** me maté? ¡No! Bueno, tenemos un corazón más Eso es muy bueno Bueno Efectivamente, mi gente No había nada interesante En esa zona Tendremos que sí o sí Ir hacia el lado del puente Aunque Creo que aquí ya podemos entrar A la zona de la corrupción Ah, no, mira Por aquí ya puedo entrar A la zona de la corrupción Pensé que Estaba a entrar por Por la zona de arriba Que era por el puente Creo que es una manera de entrar Más sencilla A la primer p*** Me voy a regresar Ch*** Sí, mira Aquí ya se entra la corrupción Ya estaba acomodando Mi inventario Antes de Intentar de nuevo La pelea Ay, güey ¿Por qué me regresa hasta acá? A ver, vamos a reforjar Primero esto ¿Por qué no lo teníamos reforjado? Está bien Más uno de regeneración de vida Cuando No sé qué es health Ah, ya Es mientras se sostiene O sea, mientras la tengo equipada Tengo más uno Más uno de vida Oye, no está mal A ver Vamos a intentar A matar otra vez a este güey Si no, ya vamos a investigar La corrupción, güey Como siempre Este paso Innecesario Todo el viaje Que nos debemos aventar Para ir contra el jefe, güey A ver Ya estamos aquí Nos tomamos todas las potas Que podemos Y a ver si podemos matarlo Ahora Ay, p*** Ay, ya me voy a ir a pelear Contra otro jefe, güey A ver Como les había dicho También aquí hay una parte Que me gustaría explorar Hasta arriba Ya no hay camino Que recorra tu pasado Las solos de que dices De batallas por ganar El tiempo dice ¿Quién se quedará a tu lado? Ah, para eso son las Oh, ya, ya, ya Para eso son las estas De nadar Que te venden ahí En En la aldea Ok Es un buen dato A tener a consideración Cosa que no voy a hacer ahorita Vamos a intentar matar a este jefe Al fin que Una es de noche Y dos tenemos muy buenas potas Para intentarlo A ver Represéntate Ah, ahí está Ahí está Tenía que Tenía que pasar por ahí Ok, nos pasamos Ok, como ven Hace mucho daño Tengo que estarle esquivando Pegándole cuando Cuando tengo que pegarle Y me lo puedo pasar Nada más que Me hace mucho daño De espinas ¿Qué es lo que? Todavía no dejo Que me pegue Ni un solo golpe Y todo esto Me lo estoy bajando Yo solito ¿Saben qué? Vamos a necesitar Hacer Pegarle con bombas Porque hace mucho daño De espinas Ok, ok Lo bueno Es que Estoy reconcentrado Lo bueno es que Este pe... No tiene buena puntería Y yo sí Con las bombas O bueno Eso intento Ok Ok Uy, se nos fue Se nos fue El power De la noche Ok Le metí ahí 40 mil Golpes No hay que dejar Que nos pegue Y también hay que pegarle Nosotros con las bombas Uy, ya no tengo Ya no tengo bombas A ver Está Está considerablemente Buena la pelea ¡Uh! Me da la hiper A ver A ver ¿Qué me das? ¿Qué? ¡Oh! Oh, como que lo quité De su maldición O algo así, ¿no? A ver ¿Qué me dio? Eh Estamina Vessel Ah, permanentemente Me va a dar Este, más Estamina Cosa que se agradece Muchísimo Y su arma Bueno Una vez vencido A este wey Pues podemos ir A explorar Todavía más por acá La verdad es que No sé si sería Lo mejor ir a Explorar por acá Porque todavía Nadie nos ha dicho Que debíamos De venir por aquí Pero Como yo soy bien Punk wey A mí nadie me dice ¿Qué hacer? Vamos a venir por acá A ver Bueno, al parecer Sí me van a decir ¿Qué hacer? A ver ¿Puedo romper esto? A ver ¿Hacia dónde caigo? Oh Tengo 220 almas No sé si vale la pena Intentar matar A un jefe Por esto Con estas almas Así que vamos a intentar Matar a este hijo O es un caballero O es otro caballero Como Fuck No son No son como jefe No son como Como caballeros Que defienden Zonas del mapa Con los que Tendría que Ir un poquito Más preparado O al menos Eso me parece Déjenme ver ¿Cuánto cuestan Las aletas? Nos cuestan 100 Ya podríamos Comprarnoslas A ver Vámonos hasta acá arriba Y vamos a Intentar nadar A ver Vamos a intentar Nadar Por aquí Hijo de eso No sé si valió la pena 100 monedas Solamente por un corazón Pero tiene pinta De que sí Miren Si puedo Agarrar Otro corazón Ahí sí Va a valer la pena Ok Miren Encontramos otra zona Del mapa Con hoguera Que estamos A la Estamos bien Lejos Es que No hay tanta Gravedad aquí Porque estamos En el espacio Bueno Obviamente No podemos Pasar por aquí Porque Está con Cobalto Cosa que A uno nos viene bien No tenemos Para cobalto Uh A la Podemos invocar Al ciervicíclope Uh Papá Ya encontramos Vamos a la princesa Oye 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 Que Que roto está esto No Intentar venir Hacia acá Oye La exploración Aquí te la están Regalando Así la Casi la Vamos a invocar No Me lo voy a llevar Pero no lo voy a invocar Primero Ah Mira aquí Ya nos dan Una Una arena De pelea Para ir contra El ciervicíclope Lo invocamos Lo invocamos Bueno Bueno Ustedes Obviamente Yo no lo estoy Escuchando Desde su casa Pero Yo estoy Sintiendo La presión Social De invocarlo De una A ver Vamos a invocar Al Ciervicíclope Hijo De su Madre Oye Pero aquí Ya no tenemos El efecto Este De estar Volando Yo creo Que vamos A tener Que usar Esto O sea Si Pero Ven Vamos a usar Tantitas Granadas Oye Pero No 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 Es que Aparte Este Ataca Por un lado Luego Te Te Cambio El ataque Te lo Da Por el Otro Lado No Mal Un momento Y te Les hice Caso Hijo De su Chico Ven 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 Tenemos que Recordar El patrón De ataque Es derecha Bueno Dos ataques Así Y uno Al centro Dos ataques Así Uno Falta el Segundo ataque Y el centro El de centro El de centro Ok Ok Oye Ustedes no tienen La sensación De que no debería De estar peleando Contra este jefe Todavía Pero creo que Si me lo puedo matar Pero me voy a Atornar Un 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 Chico Ok No me debo De dejar Mucho De él Porque su Daño Que más Bueno Su ataque Que más Hace daño Son las Bolitas Esas Y de hecho Le puedo esquivar Los ataques Si Los esquivo Bien Puedo esquivarle Esos ataques Con el Parry La verdad Es que En un momento En el que Dije Que Que no Pude usar Espadas Que no Puran Melee Porque Vean Lo fácil Que es Pegarle Con el Boomerang Oye Este Se puede Hacer Demasiado Fácil Si no Es ir A super A Hacia Melee Pero como Nosotros Somos Unos Machotes Pues Lo vamos A hacer Full Espadas Me vale No Voy a curar Ay 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 Diosito Ya me veía Gritando De nuevo Bueno Aunque me muera De todas maneras No desaparece Eso es lo bueno Y se le queda La misma vida Deberían de meterle También un mecanismo A los jefes De que les hagas Más daño Por la espalda Güey Haz una De las manos Güey Porque me andan Aparecen Aparecen Y luego No me puedo mover Es que Es que No tienen sentido Lo de las manos Tengo que aprender A hacer Parry Del Del Escudo Con el Parry Normal O sea Así 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 Tengo que aprender A hacerlo Está muy ok 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 Ataque largo Ataque largo Y el de centro Creo que le puedo pegar Más cuando Bueno Ahí Le puedo pegar Más cuando Hace Este segundo Ataque largo Primer ataque Y en el segundo Aquí es donde La montaña Centro Primer ataque Segundo ataque Centro Jota Ah ya me la tome Centro Creo que ya lo puedo Matar Si nada Me quedo aquí Pegándole En el centro No Todavía No Todavía No Ahí está Ahora Así El biciclo Me pelaste Toda la Cuánto Me tardé Ni idea De cuánto Me haya tardado Pero Oye Qué Güey Qué Invoca un Cielo Hola Me dieron Otro invocado Pero bueno Vámonos Me voy a matar ¿Verdad? Es que Ustedes Ustedes No saben Pero Esa era La Dio Diez mil Almas No No debía De estar Ahí Seguramente Creo que Me adelanté Al juez Deberían Qué bonito Se ve Esto Recen Recenle Al make Que el make Es poderoso Se está llenando Este A ver A ver Si son muy buenas Para aparecer Pero qué tal Para hacerme una mamá Bueno ya exploramos Bastante aquí Y yo creo que Voy a meterme Aquí A hacer la La mejora De esta cosa Que esto Nos da un poquito Más de almas Que se ve en el Soul Reaper Miren Podemos mejorar El hacha A esta Que nos aumenta Un poquito más De ¡Oh! Lo veo Enorme Esta ching A ver Yo creo que Voy a seguir En teoría La historia Como debemos De seguirla Porque seguramente Alguien le está Explotando una vena Porque no estoy Entrando a esta zona Así que yo diría Que ya podemos Contra Contra el gusanito Si ya podemos Contra El deer club El gusano No debería haber Mucho problema Me voy a matar Entiendo eso Pero Pero ¿Cómo se baja Realmente aquí? Si se bajaba así Acabo de perder 400 almas A lo pe... Lo bueno es que Lo bueno es que Poco a poco Se recuperan Pero Ok ¿Y cómo bajo por aquí? Sin romperme la... Si era lo que estoy haciendo O creo que la acabo de De alguna manera Wey Miren Acabo de recuperar Mis almas Al menos Ahí vamos a tomarnos pota A ver A ver Voy a ir bajando así Poco a poco No sé Si es así O la estoy cagando De alguna manera Ah Es que tenemos que ser Una puta de caída De pluma Oh Bueno También si me dices Mañana Hijo de la ch... Ok Ahí no se puede entrar Tampoco se puede entrar Por ahí Es una combinación De corrupción Y carmesí Wey Wow Hazte para allá Ah Ok Era para esto Oh Oye No sé si es por aquí Si es por aquí Será por aquí Ah Bueno Muchas gracias Por... Muchas gracias Por este corazón No pues Te agradece carnal Pero 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 que ch... Tenemos que hacer Oye Estoy cayendo aquí Oye Oye Cae un ch... No vamos a seguir cayendo Al fin que Todavía me dura La poción de caída De pluma Ok Por aquí No se puede entrar Ya Uhhh Collar de luz Wey En pleba de guerra Oye Esto me va a venir Súper bien Entonces vamos a intentar Seguir bajando Wey A ver si encontramos Algo más Ah No voy encontrando más Más Uh Ok Si Pero Como llego hasta acá Wey O sea Que brinco debo de hacer Para llegar hasta acá O es con la pota De Uhhh De caída de pluma A lo mejor Porque Aquí ya no es Estamos de acuerdo Y vamos a brincar Así Ah ok Espero que sea así Wey A ver Uy un corazón Wey ya nada más nos falta Un corazón Para tener los 400 de vidas Entero Ok No podemos romper Obviamente esto Eh Porque pues Pues ajá Y tampoco podemos romper Esto Ok Estaba viendo si no me Había encontrado O no había perdido Otra cosa Pero Al parecer Agua Ah no pues No pues gracias Wey Uy Mira aquí ya está La primera arma Para los invocadores No Uy al fin Tiene una p*** Hoguera Oye Que es esto Ah es para entrar Ok Bueno Nunca sabré Si era mago O no Nice Ya Tenemos hoguera aquí Hijo de su Como la salvé ahí Wey También fue un poquito De suerte Brinca 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 Ahora que puedes No No se me olvidó Hacer el Barrique A ver Vamos a hacerle de nuevo Oye Está muy roto Eso de agarrar Almas Desde Desde Narnia Wey Tómate una pota Un Sneaker Oye Ya Make se enojó Make Make está sacando Sus dotes Acá Sus dotes Acá de pro Madre Ahí está Por fin Pasamos A ver Podemos pasar Por aquí Por favor Ok Ok Aquí Aquí ya podemos Ok Esta zona es de Adamantita Entonces no podemos Venir aquí Porque no tenemos Adamantita Más Adamantita Wey Oye No puedo Ni subir Aquí arriba A que la Ver Oye Ese Tiene un Verbo De vida No No le Bajo Nada Tiene Mil De vida ¿Por qué ¿Por qué? Bueno Es un Buitre What the Buitre Me hizo Mil De daño Wey 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 Chigo Ahora si llegué Sin meterme A la lava Wey A ver Vamos a iluminar Tantito Y me voy a quedar Por abajo Wey O sea ¿Dónde me morí yo? ¿Dónde exactamente Me morí yo? A ver Están todas mis almas 32 Uy Oye Ya tenía bastantes Almitas Cobro Uy Con cuidado Vamos Vamos a bajar Con cuidado A la bestia Oye A la bestia ¿Por qué tantos enemigos? Luego estos Se andan Haciendo invulnerables A cada momento A ver Quítense 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 Wey ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace una hormiga? Allá abajo ¿Qué hace una hormiga león? Allá abajo Una puta hormiga león Wey Ahí Se me hace una A ver A ver Ya puedo llegar Ayer pusimos hogueras Hoy no Que por aquí desbloqueo esto Ok Ya encontré una manera De que Oh bueno Ya tengo una manera De venir Irme directo Hacia acá abajo En vez de En vez de Pasar por toda esa Ahí arriba Uy wey Ya quiero encontrar Por lo menos El pin Devorador wey O si no Me voy a tener que ir A aventar Contra el pin Contra los caballeros rojos Estos En una hoguera Uh El corazón Que nos falta wey Creo que podemos Hackear el sistema Si nos aventamos Desde aquí No Hoy mirenlo A ver Vámonos por aquí Todo por acá Todo por aquí Ya Dice que si le aprieto aquí Una piedra Me va a caer Deja de desinformar A la gente Pues no me cayó Uy una nube embotellada Oye esto está nice Otra banda de regeneración Que no sepa que quiero Ah con que esto Iba a pasar Mueren 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 Gracias No quiero balas malditas ¿Para qué quiero balas malditas? Ok Hay bastantes cosas De la De la primera zona Que ya podemos encontrar Con la nube embotellada Pero Quiero ver Si encontramos A otro jefe Vete a la Otro parkour Ok Una armadura Para los De distancia Mmm Ah ¿Saben para qué Nos puede servir Esta nube embotellada? Para ir por el corazón De aquí Ya con la nube embotellada Podemos bajar Por aquí Aquí Brinco Brinco Pum Pum Otro Brinquito Pum Pum Y tenemos La vida máxima Al fin Perneras de gladiador Oye eso puede estar Interesante Lo que nos da De defensa Mmm No mami Estoy bien P Ok Estamos de acuerdo Ustedes y yo Que por aquí No se puede pasar No alcanza A brincar Entonces Por lo que a mi Me concierne Creo que Estoy estancado Aunque Podríamos venir Por acá arriba Y a ver Que encontramos Por acá arriba Al fin que ya tenemos El doble brinco Pero gente Eso lo vamos a ver En un segundo episodio Mira es luna de sangre Y no me había dado cuenta Pero bueno gente Hay los vidrios Hay los nuevos Para mañana Se la lavan Y Tengo que ir Tengo que ir